hola buenos días mi nombre es Jonathan Cárdenas Aguilar y soy el maestro de computación del colegio alma de méxico en esta ocasión vamos a ver el tema que es excel desde crear una hoja de cálculo hasta crear lo que viene siendo una gráfica en este caso va a ser una gráfica lineal antes que nada quiere decir que excel es un programa de la suite de microsoft office en la cual nosotros podemos crear hojas de cálculo y los archivos en este tipo de programas se llaman libros y ahora un libro está compuesto por hojas en el office 2019 que es el que vamos a utilizar ahorita vamos a empezar siempre los archivos empiezan con una sola hoja y si nosotros necesitamos más podemos ir agregando más y las hojas ahora una hoja de cálculo está compuesta por una selva por un conjunto de varias celdas y columnas y filas las columnas están ordenadas en orden alfabético la letra a b y así sucesivamente y las filas están ordenadas por números ahora el nombre de una celda está compuesto por lo que viene siendo la letra de la columna y el número de la fila por ejemplo un ejemplo común sería la columna a1 tiene algún dato puede ser a 2 a 3 también podemos empezar con b1 b2 b3 y así dependiendo qué hoja vayamos qué celda vayamos a utilizar y en este caso esa celda se llama una celda activa ahorita lo primero que vamos a hacer aquí es entrar a excel ahorita vamos a entrar a excel y lo que vamos a hacer en este caso es vamos a ver cómo entramos primero entramos al menú de inicio podemos irnos aquí a lo que es el abecedario y vamos al aire excel aquí en este caso tenemos lo que es la aplicación vamos a entrar ahí y vamos a esperar que nos abra la aplicación en la pantalla ahorita ya está abriendo en este caso nosotros contamos con una versión de office 2019 y por eso tenemos lo que viene siendo este entorno gráfico lo que vamos a hacer para crear un archivo es seleccionar libro en blanco y aquí poseemos como les había comentado anteriormente lo que vienen siendo las columnas que están marcadas por las letras y las filas por los números ahora aquí en esta sección podemos ver cuál es la celda activa en este caso es a 1 que viene siendo a 1 y por eso está marcado con este con este recuadro los bordes están marcados ahora si yo selecciono por ejemplo estas celdas ahora la celda base j 11 y aquí nos marca lo que viene muy bien ahora lo que viene siendo una referencia de celda imaginemos que selecciono estas estas columnas y les pongo el color color amarillo esto es para simplemente para un ejemplo y se va a cruzar con estas ahora esta que está esta intercepción de columna con fila se llama de 9 y esta viene siendo la referencia de celda muy bien vamos a borrar estas vamos a quitarle lo que viene siendo el color para que quede como si no hubiera pasado nada vamos a rellenar muy bien aquí lo que primero que vamos a hacer es darle formato a lo que viene siendo nuestra hoja de cálculo para dar un formato sencillo simplemente imaginémonos que queremos ponerle bordes los bordes vienen siendo las líneas que delimitan cada una de las celdas vamos a seleccionar un grupo de celdas y aquí en este botoncito que tenemos se llama bordeño bueno se llama borde y aquí podemos seleccionar todos los bordes le doy clic y ya van a salir más numerados más marcados ahora aquí estamos poniendo un formato sencillo a una hoja del cálculo a estos también les podemos poner colores y seleccionamos siempre que queremos modificar algún objeto tenemos que seleccionar el objeto aquí en este caso vamos a seleccionar el conjunto de celdas que les quiero dar el color de relleno vamos a seleccionar un color un color azul a lo mejor y nos vamos a instalar la cubeta y aquí está muy bien el primer ejercicio que vamos a hacer ahorita es vamos a capturar unos datos para ver lo que viene siendo el crecimiento de una planta en centímetros vamos a poner lo que viene siendo los días de la semana vamos a empezar desde el lunes vamos a poner el color vamos a cambiar el color a la celda a la fuente tenemos el martes y vamos a llenarlos así toda la semana ahora podemos hacer un pequeño truquito si podemos como son datos que ya están conocidos y conocemos necesitamos dos datos similares en este caso como excel ya conoce los 10 de la semana vamos a utilizar lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo excel ya conoce todo esto entonces necesitamos una pequeña muestra por para poder ampliar lo que viene siendo los datos quiero que quiero por ejemplo quiero llenar todas las demás celdas con los días restantes pero sin escribir entonces solamente selecciono esos dos datos sólo necesito el lunes y el martes selecciono esos dos valores y aquí hay un pequeño cuadrito que sale y si se fijan cuando me ubico en la cruz normalmente es una cruz gruesa y blanca cuando me pongo sobre este pequeño recuadro que se llama el cuadro de auto relleno la cruz cambia se hace más delgada y se hace negra entonces una vez que está ha sido primo y arrastro y ya se vienen poniendo llenando automáticamente los valores ahora aquí vamos a poner lo que viene siendo la altura y vamos a usarla en centímetros imaginemos que el lunes la planta creció a lo mejor unos dos centímetros el martes a lo mejor uno el miércoles 3 el jueves 4 el viernes 1 el sábado 5 y el domingo al mejor 3 ahora esto lo podemos hacer a lo largo de varias semanas aquí solamente vamos a utilizar lo que viene siendo este únicamente primero voy a una sola una sola semana aquí por ejemplo para poder graficar y ver estos tipos de cambio a través del tiempo lo más recomendable es utilizar una gráfica lineal para insertar una gráfica una vez que tenemos los datos es rigurosamente a fuerza tienes que seleccionar los datos a veces el error de muchos alumnos es de que quieren agregan los datos pero no seleccionan los datos entonces cuando se van a insertar y se van a insertar a lo mejor una gráfica de línea me aparece un recuadrón blanco este este error es muy común y es porque no están seleccionando los datos que quieren utilizar entonces simplemente se borran y aquí vamos a seleccionar los datos y posteriormente vamos a darle inserta gráfica y aquí están nuestras nuestras gráficas las variantes que hay a través del tiempo por ejemplo podemos ver que el sábado es el día que más se creció recuerden que estos datos están tomados y basados en centímetros si el sábado se creció cinco centímetros por eso es el pico más alto el pico más bajo viene siendo un viernes junto con el martes que estamos en el número uno para este tipo de gráficas y para este tipo de datos manejamos lo que viene siendo los gráficos lineales ahora una vez que tenemos el gráfico podemos ponerle por ejemplo cambiar el título y ponerle crecimiento de la planta y ese va a ser el nombre de mi gráfica ahora una vez que yo tengo la gráfica yo esta gráfica la puedo pasar a otros programas pero por el momento sería todo porque porque vamos voy voy a dejar una actividad similar si vamos a agregar una hoja nueva y vamos a poner lo mismo vamos a ponerle nada más que esto lo van a hacer ustedes vamos a poner los días vamos a rellenar hasta el domingo y vamos a poner un crecimiento nada más que esta gráfica una vez que ustedes la elaboren me la van a enviar a mi por archivo a través de cargo ahora yo voy a poner los valores aquí pero esta que sea trae esta que sea va a ser una gráfica en la que vamos a ver el periodo de ahorro de una persona si imaginémonos que el lunes una persona ahorra el martes 50 el miércoles 85 jueves 23 el viernes 48 el sábado 10 y el domingo no ahorro nada si ahora estos son valores de dinero para modificar el formatos y varios formatos aquí en este caso en este tipo de situación vamos a seleccionar los datos numéricos y vamos a cambiar el valor el tipo de formato aquí donde viene el grupo número aquí viene valor moneda porcentaje y vienen otros para este caso es el valor moneda lo seleccionamos y automáticamente se van a poner el signo de pesos y en caso de que haya centavos a ver una división de los centavos entonces con estos datos van a ponerle color a la a las celdas y vamos a ponerle bordes también sí todos los bordes ahora lo que resta es que ustedes copien estos datos también en en el excel de su casa los seleccionan inserten una gráfica lineal y captura en pantalla o me viene el archivo a través de claro esto sería todo en caso de que tengan alguna duda vuelvan a ver el vídeo siguen teniendo la duda los voy a estar atendiendo a partir de las 6 de la tarde de 6 a 7 en la plataforma de zoom eso sería todo y que tengan excelente vídeo